bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de herramientas virtuales y en esta oportunidad vamos a estar viendo el paso a paso de cómo crear un canal de youtube google nos ofrece esta posibilidad youtube que pertenece a google nos ofrece por esta posibilidad de tener gratis un lugar donde poder subir todos nuestros vídeos donde no tenemos límite de espacio donde incluso podemos subir vídeos muy largos donde podemos hacer transmisiones en vivo y todo esto de manera gratuita y dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos podemos utilizar esta herramienta tan potente justamente para compartir las cosas que queremos hacer tal vez tu intención no sea transformarte en un youtuber en alguien que está generando contenido para youtube y dar a conocer lo que lo que hace o tus virtudes o las cosas que son buenos vos sos bueno pero a veces necesitamos justamente poder subir vídeos por distintas cuestiones porque sos un formador sos maestro y necesitas crear una clase una clase virtual porque querés este tal vez este compartir un vídeo de afecto de tu familia y querés compartirlo con otros y necesitas un lugar almacen para almacenarlo porque tan solamente tenés en tu dispositivo un montón de contenido ya no tenés dónde guardar esas cosas y puedes usar también youtube como una como un lugar de almacenamiento y muchísimas cosas más entonces a veces el canal de youtube va a ser una cuestión de necesidad para que nosotros podamos justamente ir subiendo almacenando o compartiendo también nuestros propios vídeos y por eso vamos a empezar a ver cómo a crear nuestro canal de youtube si ya tenés una cuenta de google si tenés un gmail o si tuviste que crear una cuenta para instalar aplicaciones en tu dispositivo android por defecto también cuando vayas a youtube vas a tener una cuenta de youtube si eso no es muy complejo incluso podemos crearla también a la cuenta de youtube pero una cosa es tener una cuenta en youtube y otra cosa es tener un canal fíjate acá yo tengo yo estoy logueado en youtube en este momento y te voy a ir mostrando justamente ahora el paso a paso pero antes de eso te recuerdo que te podés suscribir a este canal para ir enterándote cada vez que hay un nuevo vídeo sobre una nueva herramienta que podemos utilizar para hacernos la vida más fácil o algún vídeo de alguna herramienta que hayamos visto ya pero aplicado a otra cuestión así que vamos a ir viendo también te recuerdo hay un canal telegram donde te podés suscribir para estar al tanto de cada una de estas cosas vamos entonces a ver el paso a paso yo te decía que acá tengo un ingresé a youtube estoy en youtube con una cuenta que tengo pero este con esta cuenta yo puedo ver vídeos hacer comentarios dar likes dislikes todas las cosas que podemos hacer dentro de youtube pero eso no quiere decir que todavía tengo un canal creado fíjate que cuando yo hago clic aquí es sobre en mi cuenta me dice crear un canal si entonces ahora en esta cuenta de google con la cual yo ingresé a youtube pues tengo la posibilidad de crear un canal y es lo que vamos a hacer en este momento vamos a crear el canal para esta cuenta que tengo aquí entonces nos va a empezar a decir comienza tu aventura como creador y le vamos a decir empezar sí entonces podemos usar nuestro nombre sin nuestro nombre us el asociado a la cuenta con la cual hemos iniciado o podemos usar un nombre personalizado que en este caso yo también lo quiero personalizar así que acá es donde vamos a poder este crear y configurar nuestro nombre en el caso de que no te interese tener una alguna un nombre en particular personalizado y quieres usar tu propio nombre con nada seleccionar la opción anterior más que es suficiente yo en este caso quiero ponerle un nombre en particular no asociado a mi nombre particular a mi nombre sino a una cuestión sí que eran unos podcast y debe ser el nombre de la cuenta y eso es lo que yo quiero hacer a ver si me lo permite este tengo que seleccionar y allí también me va a ir avisando a ver si el nombre está o no disponible la mayoría de las veces en esta cuestión no vamos a tener no vamos a tener problema muchas veces esto sí se nos va a generar cuando algunas funciones de youtube ya se nos permitan y crea y tengamos que crear el nuestro link personalizado ahí sí pero en este momento casi nunca tenemos problemas con el nombre que le vamos a poner a nuestro canal así que yo le voy a poner así todo junto a rodar podcast incluso podría haberlo puesto también de otra manera bueno en este caso acá me acaba de aparecer un cartelito de cómo quiero ser la usar youtube en este caso a mí me aparece porque tengo varias cuentas de youtube y estas son las principales mías entonces me pregunta esto pero en tu caso directamente te va a enviar a tu canal de youtube que has creado así que mira yo voy a poner a aceptar de que usar youtube como la cuenta principal pero ahora sí ahora yo cuando vaya a youtube voy a youtube de vuelta fíjate está con mi cuenta principal yo voy a cambiar de cuenta y voy a buscar la que ya cree y ahora sí acá a rodar podcast fíjate de la que había creado recién ahora sí ya tengo mi canal sí creado entonces fíjate que ahora en vez de aparecerme como antes aparecía crear canal ahora ya aparece tu canal y si yo clico ahí veo ya mi canal que no tiene ningún vídeo que puedo subir los los vídeos que están las listas de reproducción que voy a crear ahora sí ya está creado el canal y lo que tengo que empezar a hacer ahora es cuestión de personalizar lo que con nosotros cuando personalizamos nuestro canal le podemos empezar a este no nos va a llevar a una a youtube estudios y una de las nuevas funciones que hay donde vamos a poder empezar a improvisar nos va a mostrar un tutorial también y acá podemos empezar a hacer varias cosas y ponerle un trailer ponerle un vídeo destacado incluso empezar a crear alguna de esas cuestiones también así que nos vamos nuevamente aquí podemos gestionar vídeos y aquí es donde también vamos a ver siempre lo vamos a ir trabajando muchas de estas cosas con lo que es youtube estudio así que no no te mares con esto y después aquí en la configuración general también es donde a nuestro canal vamos a poder ir haciéndole algunas cuestiones también si poniendo la información básica palabras claves este donde vamos a ir poniendo algunas cuestiones más avanzadas también si lo queremos vincular a alguna cuenta y a otras cuestiones entonces y aquí vamos a poder ver las funciones que están habilitadas y las funciones que no tenemos y aquí esto es lo importante que yo te quería mostrar sí porque en un canal de youtube por defecto cuando lo creamos no nos permite poner vídeos muy largos y no sólo eso sino que tampoco le vas a poder poner miniaturas a tus vídeos entonces a veces nosotros llegamos con la emoción de ya tengo mi canal creado voy a empezar a subir todos mis vídeos y son vídeos larguísimos y una vez que lo subiste te tomaste todo el tiempo de hacerlo youtube te va a decir ese vídeo no se puede porque porque tu canal todavía no está verificado no solamente se trata de crear nuestro canal sino que tenemos que verificar nuestro canal para que justamente nos habiliten dos opciones yo creo que son dos de las opciones podrían ser tres de las opciones principales que tienen youtube si el poder agregarle miniaturas a nuestros vídeos cosa de que si no lo verificas no lo vas a poder hacer y poder poner vídeos de más de 15 minutos si si no lo hacemos a esta verificación todos los vídeos que podemos subir van a tener que ser inferiores a ese tiempo y no lo vamos a poder poner miniaturas entonces esto lo tenemos que hacer y una de las terceras funciones que también se nos habilita no sé si será o no de tu interés es la posibilidad de hacer emisiones en directo o sea usar youtube para transmitir entonces para poder hacer esas tres cosas nosotros vamos a tener que verificar nuestro canal como llegamos a este lugar recién yo te mostraba pero lo vamos a hacer de vuelta lo que tenemos que hacer es ir a youtube estudio si para eso hay dos formas nosotros o desde nuestro canal clickeamos en gestionar vídeos y nos va a enviar a una de las solapas de youtube estudio o si no lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí en nuestro logo cosa que podemos configurar también ya que fíjate que nos va a aparecer la opción de youtube estudio nos vamos aquí a youtube estudio y aquí abajo de todo donde dice configuración clickeamos ahí y donde dice canal nos vamos a acceso a funciones y aquí fíjate las que tenemos habilitadas y las que todavía no tenemos habilitadas entonces acá donde nosotros tenemos que verificar nuestro número de teléfono entonces haces clic ahí sí y vas a poder verificar tu cuenta youtube nos va a permitir este poder verificar algunas cuentas con el mismo número de teléfono pero no demasiadas en mi caso yo ahora voy a pausar el vídeo voy a hacer la prueba porque ya con mi número de teléfono verifique varias cuentas y no sé si ya tengo permitido no utilizar el mismo número ahora lo voy a probar y luego te voy a mostrar cómo va a aparecer tu canal ya verificado este y en este caso si no te voy a mostrar con otra cuenta como ya aparece así que ahora en un minutito vuelve pero antes de antes de irme fíjate que lo que nosotros hacemos que cuando cliques cliques aquí te va a aparecer esta ventana acá es donde tenés que decir cómo querés verificar con una llamada o con un mensaje de texto yo te recomiendo crear el hacerlo con las de con el mensaje de texto acá vas a poner tu número de teléfono y luego vas a enviar y te va a aparecer en tu teléfono el código que vas a tener que poner entonces ahora es donde yo te decía voy a hacer la prueba a ver si me permite hacerlo con mi número de teléfono o no esta verificación para mostrarte las otras pantallas que hay disponibles porque fíjate ahí está la notificación que dice que puedes verificar hasta dos cuentas por número de teléfono por año así que esto yo no sé si ya estoy sobrepasado así que ahora lo voy a estar probando muy bien acá me apareció que sí que puedo utilizar mi número así que fíjate acá ahora tengo que introducir el número este es un número viejo así que por más que aparezca en pantalla no te va a servir así que no te ilusiones y tengo que incorporar el número ahora que me llegó recién por mensaje bien ese es el número de seis dígitos que me llegó ponemos enviar perfecto cuenta verificada acabamos de verificar tu cuenta estaba en duda de honesto porque hace muy poco tiempo ya había verificado otras cuenta entonces por eso quería este primero hacer la prueba así que perfecto ya está todo en orden acá ahora si nosotros este actualizamos fíjate que ahora sí ya nos aparece una vez más configuración canal acceso a funciones habilitadas entonces vídeo de más de 15 minutos miniaturas personalizadas emisiones en directo y apelaciones y otras cosas más que podemos empezar a hacer entonces ya con eso ahora sí tenemos nuestro canal de youtube y no solamente tenemos canal sino que aparte ya hemos verificado la cuenta para poder empezar a subir nuestros vídeos vídeos largos así que ahora sí ya sea que lo hagamos desde aquí desde el youtube estudio o si no nos vamos a nuestra cuenta de youtube a nuestro canal de youtube directamente lo podemos hacer aquí desde el inicio o podemos directamente ir a nuestro canal y ahí empezamos a subir vídeos y una vez que hagamos clic ahí nos va a dar la opción de que seleccionemos el archivo que queremos hacer yo voy a seleccionar un archivo cualquiera cada uno muy cortito que tengo acá un borrador un vídeo mal grabado solamente para mostrarte y ahí está le vamos a poder poner el título la descripción vamos a poder subir miniaturas ahora haz crear una lista de reproducción muy importante aquí seleccionemos si es contenido creado para niños o no la mayoría de nuestros vídeos si no están orientados específicamente a niños le vamos a tener que poner que no acá tenemos una opción avanzada en donde si queremos limitarlo o no para mayores o menores de 18 años en este caso no está apto para todo público solamente que no es un vídeo creado para niños no es un vídeo infantil y después tenemos más opciones para agregarle etiquetas a nuestro vídeo si mucho más entonces eso en esta primera pantalla el vídeo ya se está subiendo fíjate yo en un momento este vídeo lo voy a abortar o lo podría eliminar después solamente un ejemplo en los elementos de vídeos una vez que el vídeo se haya subido sí que haya llegado al 100% le vamos a poder agregar pantalla final o sea una pantalla en donde podemos sugerir algunos vídeos o tarjetas son las tarjetitas que aparecen aquí y si no la visibilidad configurar la visibilidad una vez que el vídeo se haya subido si lo queremos publicar si si lo queremos dejar oculto esto es para que solamente puedan ver el vídeo aquellos que les llegue el link les llega el link lo van a poder ver pero si no no lo van a poder encontrar en youtube y el privado es para que solamente lo veamos nosotros en este caso si quieres utilizar youtube como una cuestión de almacenar tus vídeos y para vos solo puedes seleccionar la opción privado si quieres hacerlo para compartirlo pero con muy pocas personas lo puedes poner oculto entonces solamente lo van a ver aquellas personas que le hayas enviado el link del vídeo y público va a estar disponible para todos entonces si nada si alguien en youtube busca cómo hacer pan dulce y justo hiciste un vídeo de cómo era hacer un pan dulce lo va a poder llegar a encontrar si este y si no la otra opción es poder programar nuestros vídeos para que se publiquen para que estén públicos en un determinado horario en un determinado día y horario y aquí vamos a tener una previsualización y ya tenemos el enlace este va a ser nuestro enlace al vídeo enlace que si es algo que quieres compartir lo vas a poder copiar y enviárselo a otras personas también entonces de esa manera lo hacemos entonces fíjate yo salí de esa pestaña pero igualmente aquí sigue subiendo el vídeo voy a probar de cancelar yo voy a cancelar esta subida y ya no tengo ningún vídeo tus vídeos van a aparecer si cuando estés en tu cuenta de youtube voy a ver si puedo volver a la cuenta al canal perdón al canal si en una vez que se hayan publicado los vídeos tus vídeos van a aparecer aquí en el canal pero si quieres gestionar los vas a tener que ir a youtube estudio así que yo te voy a mostrar ahora con el otro canal que tengo damos unos minutitos para que vaya rápido muy bien aquí ya dice el cambio de cuenta en vez de estar iniciando ahora con la cuenta que recién creé inicié con la cuenta de cambiar de cuenta hacia herramientas virtuales si entonces fíjate que podemos ir al canal y acá ver el canal y los vídeos que están el vídeo presentación acá están todos los vídeos y si quiero gestionar alguno de ellos desde aquí lo puedo hacer si desde el inicio en la opción de gestionar vídeos para poder trabajar en ellos y si no la otra opción es aquí directamente youtube estudio y acá también voy a poder tener un pantallazo de un resumen de los vídeos en este caso si es que esto te interesa y quieres ver datos y estadísticas te lo voy a ir ofreciendo y si no todos tus vídeos los vas a encontrar acá en contenido y acá en contenido vas a poder trabajar con ellos este incluso editarlos si alguno de youtube no tiene muchas funciones de edición pero algunas nos van a permitir poder cambiar los estados poner los públicos privados ver las visualizaciones darle restricciones borrarlos todo eso lo vamos a poder hacer desde nuestro youtube estudio así que bueno ahí vimos un poquitito de cómo crear nuestro canal cómo verificarlo también para tener funciones extras y espero que este tutorial te haya servido y puedas empezar a usar youtube también para almacenar tus vídeos para compartir los vídeos o para en algún momento también hacerte famoso con las cosas que estás haciendo así que no te olvides de suscribirte a este canal activar la campanita para estar al tanto de cada una de las de los vídeos que vayamos publicando y también lo que puedes hacer es suscribirte a este canal de telegram herramientas virtuales online donde también ahí vamos comunicando cada vez que hay un nuevo vídeo o una nueva novedad acerca del tema nos vemos en una próxima oportunidad dios te bendiga un montón y